Muy buenas a todos, estamos en Doubles y mañana por fin sale ya el gran parche que van a sacar 19 mañana, más o menos, en España 6, 7 de la tarde lo van sacando normalmente Bueno, tengo muchas novedades, grabé un vídeo ayer sobre las notas del parche y demás Me quedó demasiado largo, quería dividirlo en dos partes, pero bueno, he tenido una reunión en el trabajo y luego he estado haciendo otras cosas, así que no me ha dado tiempo a corregirlo y demás Pero bueno, vamos a hacerlo por partes Voy a hacer una cosa, voy a grabar este vídeo con un pedazo de vídeo que han subido en el canal de YouTube de Doubles Donde vamos a poder desencruciñar y ver un montón de cosas, incluso ver ataques, ver cómo es todo Bueno, ahora vamos a ese, que dura un minuto y pico, pero es que nos va a durar esto como 10 minutos desestrujando el propio vídeo en sí Y luego a su vez, antes de nada, ya han terminado el Roadmap, las imágenes de este mapa que tienen aquí Y básicamente nos faltaban un par de cosas por enseñar Cosas que, ojo, no son poca cosa Teníamos una foto por aquí que nos dice La flexibilidad de los diseños de los faroles me sorprenden hasta a mí Juro que jamás pretendía hacerlos fácilmente convertibles en armas Yo creo que esa bola de ahí es la bola del Embermail Normalmente suele ser de fuego y lo que han hecho ahora es ponerle rocas por alrededor Que es básicamente como el monaco este enorme, como que tiene partes de roca Pues eso viene a ser lo mismo, con lo cual yo creo que lo cambian estéticamente Luego venimos por aquí y fijaros, el elemento ignio cargado es uno de los pocos Perdón, es uno que pocos han encontrado Si sobrevivimos espero aprender más de estos hallazgos Es decir, no puedo parar la imagen, pero haceros una idea Él lleva una espada y en el momento en que carga como esa especie de furia o lo que sea La espada se le convierte como en dos puños Y es como, será, bueno, será no Se ve que es el arma del torao este, del gorilaco Y que cuando hace una especie de, pues lo que sea, ejecutar el tipo de magia que sea Pues se convierte en dos puños que vete tú a saber lo que hacen esos puños, eh Ojito con eso Vale, pues esta es la parte like Con eso os lo digo todo Vamos a pasar al vídeo de Daules Bien, aquí estamos en el vídeo de Daules Y recordad que tiene un canal oficial El cual de aquí es donde saco el vídeo Voy a ponerlo una vez De hecho, bueno, lo voy a poner una vez Para que lo veáis tal cual Y me voy a quitar, sí, me voy a quitar para que lo veáis perfectamente Al loro con esto, eh Sin comentarios Dejo que lo veáis y luego ya lo desencubriñamos Espectacular Míralo Míralo Monaco Y todo lo que va a traer Madre mía Bueno, bien Efectivamente Vamos por partes Vale Dicho esto Eh... Bueno, os digo Vamos a ir viéndolo poco a poco y por partes Porque esto es exagerado Toda la información que hay en este vídeo Ya para mañana O sea, podemos sacar una información increíble Así que vamos a centrarnos en esto Vale Empieza el vídeo Vale La cara de Daules El simbolito, ya lo sabéis Vale Empezamos Bosque, ¿no? Normal Bueno, aquí ya podemos ver Eh... Bueno, como las skins que hay en un tweet Ya no sé si... Bueno, sí, lo enseñaría en el vídeo que hice Pero aún no lo habéis visto Hay un tweet en el que te enseñan ya todas las armas Y en qué nivel del pase de cacería se pueden conseguir Todas tienen un aspecto rollo de águila O de alcohol Ya no me acuerdo Y bueno, pues están bastante chulas, ¿no? Y ya con las skins y demás que tienen ellos mismos Bueno, aquí ya podemos ver Eh... Uno de los cascos Uno de los trajes Fijaros la máscara que tiene Con lo cual ya sabéis que van a ser estas nuevas razas Que vienen de arriba de las montañas Con lo cual, pues ya sabéis Aquí tenéis el halcón y todo Vamos a avanzar poquito a poco nosotros Vale, aquí ya tenemos Veis que otro Me imagino que del pase gratuito Uno de los cascos será el llevar este tipo de gorro, ¿no? Con la parte de bufanda Vale, aquí la vemos con el esquí Un skin entero Que sería, dijéramos, el skin primero que te dan Y luego yo me imagino que el otro skin con la cabeza A ver si se le ve un poquito más No, ya se mete para adentro Y esto es un jabalí, ¿eh? Bueno, pues aquí más o menos se ve ya perfectamente Cómo es la skin, ¿no? Pues la cabeza, todo, todo el traje Que se ha enfocado a los halcones, a las águilas Y esto sería, yo creo, que te van a dar al final del todo O similar, luego está Hay que esperar a la mañana para comprobar lo del todo Bueno, ahí vemos como la fauna local Que es el jabalí Que ya sabéis que van a estar por las islas Con lo cual va a ser un, bueno, pues un, ¿no? Un plus Vale, échate para atrás Aquí Bueno, aquí vemos a los cuatro Cómo se dirigen hacia el volcán De una isla a otra, ya lo sabéis Sigamos El volcán Aquí no hay mucho más que decir Vale, aquí están saltando de una isla a otra Bueno, fijaros Aquí Vale, que es todo bosque, ¿vale? El salto de una isla a otra es todo bosque Todo tropical, como habían puesto Con junco, bambús y demás Salto de una isla a otra De una isla a otra Se había visto al caravac Pero bueno, ahora venimos a él Bueno Todos los, todos los behemoths Ya sabéis que van a ser de fuego Toda la zona va a ser de fuego Todo enfocado al fuego Del volcán Bueno No hay más que decir, ¿no? Es solo verlos ya, directamente Ojito Porque las bolas Que van a ser Ya no son, como dijimos Bolas de Radiantes No, ahora van a ser Bolas de fuego Literales Aquí hace el ataque Aquí vemos como Como, pues Los distintos ataques La lava que hay alrededor O sea, que seguramente Los ataques que hagan Aquí arriba, ¿ves? Toda esta, toda esta Lava de aquella y ahí Pues dejarán muchos rastros de lava Así que Fundido Yo creo que va a ser Como glacial O sea Vas a llevar por un lado glacial Y por otro lado fundido Vas a combinar ahí Con lo cual ya sabemos Qué botas Y qué pechera vamos a llevar Bueno Si os habéis fijado Aquí tenemos Ya no hace Los arcos de luz Eso que hacía Ahora es todo fuego Todos los ataques Van a ser Enfocados en el fuego Se puede ver Un pelín más nítido Aquí la imagen Pero bueno Ojo, mira Que explosión ¡Pam! Explosionaca Uf Esta imagen mola Ojo Quieto, 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 quieto Ahora es que pillan El frame exacto Bueno Como veis Es todo de fuego Y en el momento En que golpea con la cola Explota todo Mira O sea Increíble O sea Explota ¡Pum! Sale y explota Todo por los aires Con lo cual va a haber Muchas explosiones Mucho fuego Cuando tengamos Los dos Begemuth Las espinas De fuego Todas Míralo Con todo fuego Y demás Saltamos Llegamos aquí A lo que viene a ser Al King Kong ¿Dónde está? ¿Dónde está? El King Kong Sale Vamos a ver ahora Tranquilamente Cuántos movimientos Puede tener Este King Kong De ataque Que no van a ser pocos Y por cierto Se le puede montar ¿Vale? Al igual que pasaba Con el otro Este dice Papá Yo me quiero ir de aquí Se va tranquilamente Todos los demás Desembainan Y aquí aparece El moraco Madre mía Los pelos como escarpias El moraco A ver, a ver, a ver Aquí hay que verlo Poco a poco Bueno Va a correr Bueno no Va a correr No Va a meter ganchos O sea Uno de los ataques Es saltar Y haciendo una especie De gancho Una especie No Salta y hace unos ganchos Que como veis Levanta la tierra Nos golpea Vale Más cosas Vale Habéis fijado Si os fijáis aquí Es que claro Se puede poner Velocidad ¿No? Vale Si yo lo pongo En 0.25 Rip al sonido Vale Quito el sonidito Y lo vamos ahí viendo Vale Bueno sale Golpea A lo mejor excesivamente lento Pero así lo vamos a ver Espectacularmente Vale Se pone muy tenso Estos son los ganchos Que yo os digo Vale Fijaos que golpea Gancho Y a su vez Vale Saltos Y golpeos Hacia el suelo Nos va a lanzar Rocas Es que ojito Ojito con las rocas Hace el pino Por si no Ojo Ah no Vale Ahí se ha colgado Uno arriba Vale Se puede subir Arriba Igualmente Salta En plan En plancha Y Levanta fuego Se pone las manos Ardiendo Ese debe estar En el estado enfurecido Remolinos con fuego O sea Rollo scan O sea Mezcla ataques De muchos behemoths Vale Ahí hemos visto Que se le podía stunear En ese momento Te machaca con la mano Como os vi su mañana El abrazo del oso Que hace así Y O sea Es una combinación De muchos ataques O sea Es exagerado Tiene una combinación De ataques Exagerada O sea Vamos a ir contándolos Vale Vale Bueno Esta es la presentación Llega Eso es un ataque También eh Ya os lo digo yo Vale O sea Es que mezcla Muchos ataques De muchos behemoths Vamos a ponerlo 025 05 Un poquito más fluido Va Vale A ver Su presentación Vamos a contarlos eh Ojito 1 1 Gancho 2 El saltar y aplastar 3 Lanzar bolas Eso tiene que ser un ataque El hacer el pino O sea que 4 ¿Ves? Lanzar y aplastar Hemos hecho Los puños cuando está En modo enfurecido Te puede enganchar El rebolino Con los puños de fuego Esos El abrazo Y el Y el golpear el suelo Así fuertemente Que a lo mejor Cuando golpeas suelo Es porque te ha enganchado Y te golpea contra el suelo Pero bueno Hazte la idea Que tiene 7 O 8 ataques Diferentes Hemos visto también El que golpeaba en el suelo Y salía el fuego Hacia adelante O sea Es que es Exagerado O sea Exagerado Bueno y eso ha sido todo Vale Aquí os dejo las skins Por si no las enseñé En el capítulo anterior Así que Nada Pues eh Según vayan rotando Las vais echando un vistacillo Y demás Así que bueno Dicho Mañana empieza La función O sea Mañana hay que ir a escalada Sí o sí Todo el mundo haciendo escalada Para llegar al monaco este Ya sabéis que seguramente Pongan dos escaladas Una de nivel bajo Donde el mono no va a salir Y una de nivel alto Primero tienes que hacer la de nivel bajo Y después la de nivel alto Preparar fundido Preparar glaciar Y Y Y que el mono no os coja Bueno espero que os haya gustado Y mañana más Adiós Chao